Hace un rato estaba leyendo varios artículos en internet y una frase del gran Jordan Peterson que me gusta mucho, que la repasé, y dice Hay una crisis de la masculinidad porque se culpa a los hombres por el mero hecho de serlo. Es decir, hemos llegado a un punto en la época en la que estamos viviendo que por el hecho de ser hombre te tienes que sentir culpable. Por el hecho de sentir atracción a las mujeres te tienes que sentir culpable. Mira, te voy a decir algo. Yo recuerdo en mis primeras épocas realizando Day Game que me sentía avergonzado de reconocerle a una chica que yo habitualmente sí, podía conocer perfectamente chicas en el día a día en la calle. Es decir, yo me sentía avergonzado. Yo sentía que era incorrecto, que no estaba bien, que eso esté pervertido. Y a día de hoy si una chica me preguntara, oye, si tú, por ejemplo, si estás soltero, estando soltero, si una chica me preguntara Oye, ¿tú conoces chicas en la calle? Sí. Oye, si me apetece conocer a alguien en el día a día, pues lo hago sin ningún problema. Soy un chico con confianza, con buenas habilidades de comunicación, y si me apetece hablar con alguna chica o conocerla porque me llama la atención a primera vista o me genera intriga, pues estoy encantado de hacerlo. Y fíjate que yo recuerdo que esto hace años atrás me daba mucha vergüenza. Yo me sentía como un poco castrado, ¿no? Como el hombre que no tiene pene, como el hombre que no se siente al 100% a gusto siendo hombre. Y no te sientes a gusto siendo hombre porque te da miedo. Por ejemplo, expresar tu sexualidad, expresar al hombre sexual que llevas dentro, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, sin ir más lejos, durante un año que una chica me metió en la friendzone y estuve con una monitis brutal, obsesionado con una chica de la clase del bachillerato. Yo, honestamente, es que tenía un miedo tremendo a ser un hombre sexual con ella. Yo pensaba que si era un hombre realmente atrevido, tampoco sabía la forma de sexualizar. Pensaba que, claro, yo no sabía el hecho de que, por ejemplo, que las mujeres tienen diferentes lados. Yo no sabía que una mujer puede ser una princesa o puede ser una chica súper liberal y súper abierta y ultrasexual en función del contexto en el que se encuentra. Y esto también es interesantísimo, ¿no? Porque esa chica que a lo mejor contigo es una princesa y es súper dulce y súper agradable con otro hombre está siendo otro tipo de locuras totalmente distintas. Yo, de hecho, quiero compartir algo contigo que me ocurrió precisamente cuando estaba en ese año de monitis. Resulta que había dentro de mi grupo de amigos, había un colega que era más grande y era más alfa. Más alfa que yo en esa época, cuando yo tenía 16 años, 17 años. Y recuerdo que justo tuvo la oportunidad de irse de fiesta con esa chica con la que yo tenía una monitis y estaba súper obsesionado. Y recuerdo que se fue un sábado con esa chica y otra chica se fue de fiesta y parece ser, bueno, que tuvo un sexo brutal con ella, que fue una aventura súper sexual, que encima incluso se acabó terminándole en la boca. Es decir, a ese punto de descripción nos dio este colega cuando estábamos el domingo cenando una pizza en su casa, ¿no? Dijo que se la había follado, que no sé qué. Bueno, ya sabes cómo somos los hombres y más cuando somos un poco adolescentes y jóvenes presumiendo acerca de nuestras conquistas sexuales. Por suerte, ya a día de hoy, quiero pensar que estoy en un punto de mi vida en el que nunca más voy a volver a hacer eso. Nunca más voy a volver a fardar de lo que hago o lo que he hecho o lo que me ha ocurrido. Es decir, no me interesa. Lo único que te puedo decir es que sí recuerdo que para mí esa chica de la que yo tenía una monitis brutal era una santa. Para mí esa chica era incapaz de hacer ninguna guarrada a nivel sexual. Era como que para mí esa chica era tan bonita, tan princesa, tan genial, la veía de una forma tan romántica, que era incapaz de imaginarme que esa chica sería capaz de meterse, voy a hablar claramente, dos pollas a la boca al mismo tiempo. Y esto es lo que pasa con las mujeres, ¿vale? Que a lo mejor con un hombre ellas te pueden enseñar el lado más fantasioso, el lado más romántico, el lado más sensible, el lado más inofensivo de una chica y con otro hombre que no la juzga y con otro hombre que es mucho más sexual le pueden enseñar un rango de comportamiento totalmente distinto. Al igual que si no eres capaz de establecer límites, pues a un hombre, por ejemplo, una chica lo puede maltratar, se puede aprovechar de él, se puede reír en su cara, puede hacer cosas realmente horrorosas, y esa misma chica con otro hombre que tenga un amor propio brutal, que tenga un marco de realidad fuerte, que tenga estatus, y un hombre que sobre todo se quiera y se respete a sí mismo, esa chica puede tener otro tipo de comportamientos. Es decir, al final, esto es lo mismo que un niño pequeño, ¿vale? Si tú eres padre, por ejemplo, no soy padre, en este momento de mi vida no soy padre, y lo que sí te puedo decir es que, o quiero pensar que no soy padre, en este momento de mi vida lo que sí te quiero decir es que si yo tuviera un hijo, lo que tengo claro es que si mi hijo quiere comer golosinas y quiere comer comida de mierda todo el tiempo, yo tendría que establecerle límites, porque yo sé que a pesar de que él en el corto plazo quiera toda esa comida de mierda, yo sé que no es lo mejor para él en el largo plazo. Y yo sé de que es mejor ser estricto, pero al mismo tiempo ser capaz de darle, de enseñarle las cosas que son buenas y las cosas que no son buenas a un niño, que no hacerlo y quedarte callado y ser excesivamente permisivo. Porque un niño, al final, se puede comportar de una forma obediente y de una forma en la que se comporte, de una forma como buena persona, y un niño, si lo dejas también, puede hacer barbaridades. Entonces tienes que aprender a establecerle límites. Y cuando sales con chicas y cuando te relacionas también con otros humanos, es exactamente lo mismo. O tú aprendes a sacar tarjetas amarillas, a realizar amonestaciones y a expresar claramente las cosas que no te gustan o no te parecen bien, o lógicamente tenemos un problema. Es decir, aprender a establecer límites creo que es una de las claves de volver a conectar con nuestra masculinidad. Y yo te digo que hombres y mujeres tenemos problema en relación a esto. Tanto los hombres tienen problemas a la hora de establecer límites, como también pienso que las mujeres tienen problemas, muchas mujeres tienen problemas a la hora de establecer límites. Porque además mucha gente no sabe establecer límites. Muchos hombres piensan que establecer límites es establecer reglas con una chica. Decirle, oye, mira, tú no vas a hacer esto y tú no vas a hacer esto y tú no vas a hacer esto porque yo mando aquí. Es decir, las reglas pueden subcomunicar también mucha reactividad y pueden hacerte percibido como un hombre que no es atractivo, como un hombre que no es alfa y que no tiene abundancia. Entonces hay que tener cuidado con las reglas. Yo sí te quiero decir que, bueno, creo que uno de los problemas que tenemos en las relaciones a día de hoy es la falta de polaridad, ¿vale? Es decir, creo que el hombre tiene que volver a conectar con su lado masculino. Un hombre, yo creo que debería entender, yo creo que todo hombre debería entender de que no puedes pretender penetrar a una chica si no estás penetrando tu propia vida. No puedes pretender realmente ser un empotrador si no estás empotrando tu propia vida, si realmente no estás siendo un ganador en tu propia vida, si no estás creciendo, si no estás evolucionando. Es decir, creo que esto también es un problema, ¿no? Porque hay muchos hombres, seguramente una inmensa mayoría de hombres, no tienen claro ni un propósito, ni cuál es el camino al que quieren ir, ni qué cosas quieren hacer. Es decir, hay falta de propósito, falta de visión, falta de claridad en lo que quieres. Esto es fundamental. Creo que uno de los rasgos más atractivos de un hombre es que un hombre sepa exactamente lo que él quiere, ¿vale? Esto es importantísimo. Creo que también vivimos en un mundo en el que existe un gran rechazo hacia lo masculino. Nos sentimos culpables, nos sentimos culpables, hola, nos sentimos culpables de tener pene. Vale, tenemos un amigo aquí que quiere estar justo en el centro de atención. Vale, mientras que no me arañes, porque yo la verdad que con los gatos yo soy más de perros, chicos. No me preguntéis por qué. Vale, bueno, estamos tranquilos, ¿no? Bueno, lo que estaba diciendo, chicos. Yo incluso durante años he tenido un gran, un gran, inconscientemente, un gran, como una gran vergüenza por ser un hombre sexual, por ser un hombre masculino. He tenido vergüenza. Es decir, es como que a mí, por ejemplo, la idea de sexualizar con una chica la interacción era algo que me daba vergüenza. Me sentía culpable, me sentía mal, me sentía incómodo. Es decir, yo pensaba que eso era muy poco atractivo para una mujer. Y con el paso de los años descubrí de que un hombre que es capaz de darle la posibilidad a una chica de vivir sus mayores fantasías a nivel sexual, ese hombre puede llegar a ser muy atractivo. En el momento en el que vi diferentes películas, vale, a ver, amigo, porque ya me estás chupando todo y yo ahora mismo no quiero que nadie me chupe. Yo recuerdo cuando empecé a ver, por ejemplo, películas como, por ejemplo, Jamón, Jamón. Si no habéis visto Jamón, Jamón, de Javier Bardem, es la bomba. Es decir, es el personaje de macho alfa, macho ibérico con el jamón empotrador. Es una película que mola para ejemplificar un poco ese rol de hombre masculino que puede llegar a ser muy atractivo y hay varias películas que he visto con el paso de los años que molan. Me gusta, por ejemplo, también 50 sombras de Grey. Está guay, es una fricada. 50 sombras de Grey es una fricada, pero si te gusta analizar y estudiar la psicología femenina creo que te puede aportar mucho. De hecho, yo dentro de la academia he hecho un análisis de una obra completa donde analizo muchas escenas de la película para ayudarte a entender qué es lo que está haciendo incluso el protagonista dentro de la peli, qué cosas está haciendo, cómo está empleando la comunicación, lo que está subcomunicando, la comunicación no verbal, etc. Hay un libro que también yo he leído en varias ocasiones, aunque sí os reconozco que me ha costado terminarlo porque en muchas ocasiones me he acabado masturbando, que es el libro que se llama Mi jardín secreto de Nancy Friday. Es un libro interesante porque hablan de las fantasías femeninas, es decir, de las fantasías sexuales de las mujeres. Es decir, es un libro donde se recopilan, no sé, 200 fantasías sexuales femeninas y entonces, claro, mujeres han desvelado testimonios de qué es lo que las excita, qué es lo que les pone cachondas a un nivel sexual y esto es muy interesante porque te ayuda a entender la naturaleza femenina, te ayuda a entender de que esa chica que es una princesa, que esa chica que parece que nunca se metería un pene a la boca, pues esa chica resulta que en realidad tiene un lado muy instintivo y esto también tenemos que recordarlo. La atracción es algo 100% instintivo, 100% instintivo. A veces cuando tenemos pareja los hombres idealizamos, idealizamos nuestra conexión emocional, idealizamos el vínculo que hemos generado junto a una chica, lo especial que puede llegar a ser una chica para nosotros a nivel emocional porque a veces incluso los hombres muchas veces proyectamos a nuestra propia madre en nuestra relación de pareja o en alguna chica que estamos conociendo o que queremos conocer y el problema el problema es que como decía el gran Rolo Tomasi una mujer nunca te va a querer de la forma en la que tú quieres que te quiera. Repito, una mujer nunca te va a querer de la forma en que tú quieres que te quiera. Tú quieres que una mujer te ame de forma incondicional. Tú quieres que una mujer te ame por ser tú mismo, por ser como eres tú. Tú quieres ser real y ser auténtico y que esa mujer te quiera tal y como eres sin tu esencia, sin la necesidad de salir a interactuar y practicar tus habilidades sociales, sin la necesidad de ganar más dinero, sin la necesidad de mejorar tu estilo de vida, sin la necesidad de tener una cuenta de Instagram mucho más bomba, sin la necesidad de ir al gimnasio. Tú quieres que una mujer te quiera, una mujer encima que esté bien guapa y bien atractiva y bien caliente, tú quieres que esa chica te quiera de manera incondicional simplemente por tu esencia. Es decir, ¿en qué mundo vives? ¿En qué mundo vives tú? Porque seguramente es el mismo en el que vivía yo. Yo pensaba en una época cuando yo tenía 16, 17 años que yo era, que a mí si una chica me quería o realmente quería estar conmigo era porque yo era inteligente, porque yo entendía cosas que otros hombres no eran capaces de entender. Bueno, eran mis pajas mentales. Esto es mentira. Es decir, y el propio hecho de que una mujer experimente atracción hacia ti es lo que hace que en realidad una mujer pueda experimentar atracción hacia otros hombres también. ¿Por qué? ¿Qué te crees? ¿Que eres el único alfa en la tierra? ¿Te crees que eres el único alfa en la tierra? ¿Te crees que eres el único hombre que puede merecer en la pena? ¿Te crees que eres el único hombre que puede aportar emociones positivas? Es decir, está bien creer en ti, está bien tener confianza, pero también es importante ser realista. Porque es así, es decir, vivimos en un mundo de abundancia y abundancia para los hombres y también para las mujeres. Las mujeres tienen mucha abundancia. Entonces, yo quiero hablarte de para mí qué significa ser alfa. Porque para mí ser un hombre alfa significa ser un hombre que tienes muy claro lo que quieres, que vas a por ello, que tienes un propósito, una misión en esta vida, que al mismo tiempo realmente eres capaz de establecer límites. Tienes un gran nivel de autorrespeto, de amor propio. ¿Sabes? Es decir, te quieres, te valoras. Eres capaz de priorizar tu amor propio por encima de las necesidades de tu pene. Esto es algo que lo estoy repitiendo con mis alumnos dentro de la academia todo el tiempo. Priorizas tu amor propio por encima de las necesidades de tu pene y tus necesidades emocionales. Que yo lo sé que por el camino aparecen muchas chicas atractivas, que por el camino van a aparecer muchas mujeres que te van a llamar la atención. Yo lo sé. Yo sé que la polla a veces te grita, te grita cosas. Tú vas por la calle y dices, ¡guau, qué culo, qué culo! Y la polla te está gritando cosas. La polla te grita. Venga, fóllatela, fóllatela. La polla te está diciendo eso. Pero tú tienes que tener autocontrol. Tú tienes que tener autocontrol. Creo que ser un hombre alfa implica autocontrol. Implica priorizar tu amor propio por encima de cualquier cosa. Es decir, a veces te van a aparecer chicas delante tuyo que van a estar buenísimas. Pero no vas a ser un necesitado. O no te vas a comportar como un superanimal instintivo o descontrolado porque eso es necesitado. Porque eres fiel a tu rol alfa. Porque eres fiel a tu amor propio. Porque eres fiel a ti mismo. Para mí ser alfa también implica ser capaz de haber trascendido la amputación emocional que recibimos los hombres. Es decir, creo que como hombre, el hombre completo, el hombre del siglo XXI, un hombre que realmente está muy cultivado y muy desarrollado, tiene que tener lo que tenían nuestros antepasados, lo que tenían nuestras generaciones como la de nuestros padres y nuestros abuelos, que era esa polaridad masculina. Esa forma de ver la vida siendo hombre. siendo hombre porque ahora el hombre se ha transformado. Pero a la vez ser un hombre que ha conectado con sus emociones. A la vez un hombre que se ha dado permiso para conectar con su niño interno. A la vez un hombre que se ha dado permiso para, por ejemplo, llorar. Por ejemplo, es decir, que no se siente avergonzado de llorar. Oye, que te voy a decir una cosa. Es decir, la idea no es que cuando yo te estoy hablando de abrirte emocionalmente te pongas a llorar delante de las mujeres y que cada vez que tienes una cita con una chica que te atrae muchísimo y te la pones súper dura le revelas todos tus sentimientos y te pones a llorar de una forma no sé, que no es atractiva. No. La idea simplemente es que cuando tengas tiempo contigo mismo tengas la posibilidad de conectar con tus emociones. Por ejemplo, a mí me encanta la espiritualidad. Yo hay momentos que a mí me generan una conexión con la vida, una sensación de gratitud. Hay momentos que a mí me sacan lágrimas, literalmente. ¿Me tengo que sentir avergonzado de ello por decir esto? ¿Me tengo que sentir menos alfa por ese hecho? No, en absoluto. También te digo otra cosa. Igual si salgo de fiesta, salgo por la noche, salgo a interactuar, oye, pues igual no es lo que voy a hacer. No voy a hacer eso con una chica. Pero lo que sí voy a hacer a lo mejor es en mi momento de soledad de la naturaleza, oye, pues sí, expreso mis emociones. Por supuesto, expresar tus emociones y liberarte emocionalmente también es súper sano y es algo muy bueno. Entonces, creo que un hombre alfa a día de hoy tiene que estar bien equilibrado, pero también tiene que ser un hombre que en general suele estar bien sintonizado a su polaridad masculina. Y a la vez, creo que un hombre alfa de verdad es un hombre que sintoniza con su polaridad masculina y escoge salir con mujeres que están bien enraizadas a su polaridad femenina, porque eso es lo que crea la atracción, los polos opuestos. Cuando tú eres masculino y la chica es femenina, hay mucha atracción. Y yo me he dado cuenta de que, te voy a decir la verdad, a mí hubo una época en la que me atraían, me atraían mucho mujeres con una polaridad un poco más masculina, mujeres, mujeres a lo mejor un poquito más dominantes y a día de hoy es algo que veo que no es lo que más me atrae. Y me doy cuenta de que eso no me atrae desde que he conectado con mi polaridad masculina al 100%, desde que he empezado a ser muy fiel a mi propósito de vida, desde que he empezado a trabajar duro, desde que he empezado a ir al gimnasio realmente muy en serio, desde ese momento he conectado con mi polaridad femenina y ahora sí, a mi polaridad, perdón, a mi polaridad masculina y ahora lo que yo más siento es que lo que a mí más me atrae son mujeres femeninas. Es decir, a mí, ¿para qué quiero salir con una persona que es muy masculina? Que al final una chica muy masculina va a querer dominarte, va a querer ponerte el pie encima de la cara, es lo habitual. ¿Por qué? Porque las mujeres más masculinas quieren dominar, no quieren sentirse dominadas, ellas quieren dominar, ellas quieren que tú vayas detrás ellas quieren que tú seas el perrito faldero y ellas quieren poder controlarte. Bueno, pues yo me he dado cuenta de que las veces que he hecho que he estado en ese tipo de dinámicas no me ha aportado nada positivo y al contrario, creo que el resultado no ha sido el que más me ha gustado. Por lo tanto, mi recomendación es vete a tu polaridad masculina, es decir, sintoniza 100% con tu polaridad masculina y escoge salir con mujeres más femeninas porque vas a ver que las mujeres en ese momento sí que te van a aportar cosas muy, muy, muy buenas. No te avergüences de ser hombre, está muy bien ser hombre, está muy bien ser un hombre sexual, está muy bien ser un hombre que va por sus sueños y conectar con tu polaridad masculina y del gimnasio, que te gusten, no sé, las peleas, que te guste, es decir, lo masculino también puede ser muy atractivo y puede ser algo que puede enriquecer mucho tu vida, ¿vale? Como decía Jordan Peterson, hay una crisis de la masculinidad porque se culpa a los hombres por el mero hecho de serlo. Vamos a empezar a cambiar la ecuación y vamos a empezar a sentirnos orgullosos de nuestra masculinidad. Vamos a sentirnos orgullosos de ser alfa, de tener amor propio, de ser fuertes interiormente. No hay nada que más le excite a una mujer que su fortaleza, que la fortaleza psicológica de un hombre. A una mujer, por supuesto, que tus músculos le pueden llegar a atraer, le pueden llamar la atención y le pueden llegar a excitar. Pero lo que más le excita es tu fortaleza psicológica, es que seas un tío al que ella pueda respetar. Una mujer quiere conocer a un hombre que no es su padre, pero que en muchos momentos le recuerda a su padre por el respeto que ella siente. Ella necesita sentir respeto hacia ti. En el momento en el que ella te pierde el respeto, te pierde la atracción. Cracks, eso es todo por hoy. Si os ha gustado este formato un poco más larguito, reventad el me gusta, dejadme vuestro feedback en los comentarios y nada, por último, me gustaría recordarte que ha habido un cambio de fecha ya que había puesto en un primer momento, hace una semana atrás, había puesto fecha para el taller online Multiplica tus citas, pero justo está la Semana Santa, algunos incluso personas han tenido problemas para realizar pagos desde Sudamérica por la Semana Santa. entonces nada, hemos movido la fecha del 22 al 24 de abril, voy a estar realizando el taller online Multiplica tus citas, va a aportar muchísimo valor ya que te voy a hablar la clave para ser un rompedor de citas, para ser un crack en el mundo de las citas, realmente para elevar tu nivel de abundancia y jugar muy bien tus cartas. Bueno, pues es algo que lo voy a tocar con mucha profundidad durante tres días, van a ser más de cinco horas de contenido y va a ser una locura, es decir, es un taller que tengo muchas ganas y que lo estoy preparando con muchísima ilusión. Así que nada, reserva tu plaza lo antes posible, en la descripción de este vídeo tienes el enlace para ver toda la info y como no, pues te mando un fuerte abrazo. Chao.